Música Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Green Hell, espíritus de la Amazonia parte 2 Bueno, estamos justamente donde lo hemos dejado, vale, no he tocado el juego desde el último capítulo Y estamos, bueno, excepto el refugio que os dije que me haría yo fuera de cámara, vale Está justo en la zona del puente, vale, bueno, del puente, digamos, espérate un segundo Esta zona de aquí, recordáis que estuvimos esperando toda esta zona de aquí, de, bueno, toda esta zona donde, buscando el montacarcas que lo encontramos, vale, etc, etc Y hoy toca, pues, no sé si podemos pasar o no, pero aquí descubrimos a alguien, vale Aquí descubrimos a alguien, míralo, ahí está, parece que es como un niño, ¿no? Parece que es como un niño A ver, ¿cómo estamos de stats? Estamos un poco jodidos, pero tenemos el... Vale Estamos un poco jodidos en el sentido de que estoy sucio, tío Pero bueno, esto realmente... ¿Por aquí teníamos algún río? Buah, está a tomar por saco, tío Da igual, vamos a intentar bajar aquí Coco vaciar Recolectar ¿Qué hace un coco aquí en el suelo? Vale, a ver Esto me lo llevo todo Vale Vamos a comer Muy bien, fantástico, ya tengo parásitos Como no podía ser de otra manera A ver, vamos a pillar más Esto que... Vale Vale, de momento esto Y vamos a ver si podemos encontrar O bueno, va Da igual, tío Vámonos A ver si podemos bajar Ahora que no se pueda, ¿sabes? O sea, aquí yo tenía el gancho Aquí yo tenía el gancho Esto es un niño ¿Qué coño? Símbolo de confianza Llevan el símbolo de confianza al niño ¿Y esto qué coño es? Símbolo de confianza A ver Llévalo el símbolo de confianza De un garaca al niño ¿Qué pasa? Que tengo que ir allí al... A la aldea Vale No lo sé, ¿eh? A lo mejor no Es que es lo único que se me ocurre Realmente no está lejos La aldea Hombre, a ver Está un poquito lejos, la verdad Pero... Pues tampoco es nada del otro mundo Ahora lo que haremos será Pasar por otras zonas De regreso Iremos Si estamos aquí Iremos por aquí A ver si por aquí puedo pasar No lo creo, ¿eh? Yo creo que por aquí esto estará chapado, tío Yo creo que sí Pero bueno, igualmente Bordearemos todo esto Y pasaremos por aquí Y nos iremos así Iremos bordeando toda la montaña esta Y a ver si pillamos los hongos estos, tío Que... Joder, macho, de verdad Yo no sé qué probabilidad hay que pille yo los... Los... Los parásitos, tío Pero es muy alta, ¿eh? Mira Aquí tenemos esto Comemos Perfecto Os imagináis que tengo... Como estoy sucio Que pillo algo para quitarme los parásitos Y me vuelva a dar Es decir, me quedaría igual, ¿no? Mira, y estos azules también sirven para esto A ver Eh... Ahora en teoría estamos... 38, 22 38, 22 38, 22 Vale, pues por aquí hay la entrada esa que os digo, ¿eh? Pero... Bueno, aquí había un gancho Ah, mira, una piedra Espera, ¿esto aquí me puedo lavar? ¿Sí, no? Oh, sí Mira qué bien Perfecto Otra piedra, tú Nunca contempló el brillo del sol Este es este Regalos de la selva Vale, y estoy aquí Vale, pues aquí no hay gancho, tío Para subir ¿Dónde estás, cenotas? Míralo A ver, vamos a intentar bajar sin hacernos mucho daño Por aquí Vale, Jake, perfecto Así me gusta A ver si encuentro plátanos o algo, tío A ver, ¿cómo voy de...? Proteína vamos a comer un poco Porque además estamos sobrecargados ¿Esto cómo...? ¿Esto qué me da? Carbohidratos Vamos a comer esto Vamos a comer esto No vamos mal ¿Aquí había la avioneta? Bueno A ver, por aquí estaba, ¿no? Por aquí debería estar Si no me equivoco Por aquí en esta zona hay la avioneta Y hay una cueva debajo Espera, voy a pillar esto Ah, ah Hemos llegado Pues no está la avioneta aún Mira, aquí hay plátanos Hostia, hay un fuego ¿Qué coño? Hostias, tú Si hay un pavo aquí Joder, cinco, tú ¿Cuántos tengo? Cinco Venga, va No, hombre Pero dáselo Uno Dos Tres Cuatro Perfecto Nice Treinta más De gratis Montículo ¿Qué coño? Hostias Una ración alimentaria Esto se pudre, ¿no? A ver, un momento En ocho días Joder, no veas, tú Vale Perfecto Mira qué viento Pues estamos aquí Tendremos que bordear la roca Y pasar por aquí Pero no sé si irá ahora ¿Qué hora es? Son las cuatro y media Yo creo que sí, ¿no? Pero es que, claro No he guardado A ver si me va a pasar algo, tío Bueno, tampoco me ha Tampoco he hecho tanta historia, ¿no? ¿Dónde estoy? Estoy en 42-22 42-22 Vale, pues toca seguir un poquito más Y a la izquierda Mira, aquí Justo Recordaba esa cueva Cuidadito Vaya por Dios Vale, a ver ¿Qué me he hecho? Hostia, tía J, que estás hecho de cristal, macho De verdad, ¿eh? Si no tengo vendas normales, tío Que tengo esto Voy a hacerme el de esto Porque el otro cuesta más El de miel El de miel Pillas un panal y ya está, tío Pero el otro cuesta más encontrarlo Vale, en teoría estoy Por aquí Vale, tenemos que ir dirección Suroeste Que es donde estamos yendo Y llegaremos a la aldea No sé si tengo que Pedírselo a él O tengo que fabricarlo Como pasaba en la primera parte, tú Vale, estoy viendo la aldea Madre mía, tú Me ha dado la noche, noche, ¿eh? Me ha dado la noche, noche, tú Bueno, no pasa nada Ya estamos aquí Aquí encontraremos guerreros Que hemos salvado también Ahora encontramos más gente Mira, chaval La cantidad de cosas, tú A ver si puedo hablar contigo Quiero encontrar la aldea La has llevado acá ¿Verdad? Ah, vale, claro Vale Ah, ochocientos, no son mil Ah Adiós Vaya tío, más borde tú A ver, comparado con el otro Estos son ochocientos Tengo la mitad ya Vale Llevar el símbolo de confianza Esto tiene pinta De que o una de dos O se fabrica con lo de las piedras O se fabrica al final Para pasar a la otra zona y acabar el capítulo Que os jugáis Mira, aquí tenemos una reacción Creo que será así, gente Creo que vamos a tener que seguir haciendo lo mismo Vale Que bueno, que en realidad ya Es lo que estamos haciendo Y Ganarse la confianza a lo mejor entonces Te da el símbolo De confianza Esto es algo que estoy pensando yo Que le puedes dar al niño Y el niño te tirará la cuerda Y entonces se terminará ahí el capítulo Porque iremos hacia los Yabahuaca por allí Interpreto yo Vale Esto me está ocurriendo ahora Pero tiene todo el sentido Porque símbolo de confianza Supongo yo, tío No lo sé Pero bueno Como veis Primero se ha marcado esto Y luego lo del niño Lo de la confianza El símbolo Por lo tanto Tocará Seguir a lo nuestro Buscando piedros Buscando historias, tío Y Y limpiando ríos Vale Así que bueno Ya que estamos aquí ¿Qué hora es, por cierto? Tío, estamos jodidos, tío Voy a comerme Voy a comerme esto Mira, la carne se me ha jodido ya Esta Vale No sé si puedo hacerme Una sopita aquí Vamos a poner esto aquí Y vamos a colocar aquí Agua Vamos a... ¿Puedo hacerme sopa de huevos? Ah, esto me lo puedo hacer así Huevo al fuego Mira que bien Pues voy a hacerme una sopa de carne Perfecto Esto, 10 proteínas y 10 grazas Y uno de gordura De gordura ¿Sabes? Comemos Comemos Ah, nada mal Y eso Lo bebemos Macho, te quejarás, eh, loco Vale, bebemos Te quejarás de cómo te cuido, macho Eso lo dejaremos por ahí Que vaya pillando agua Si llueve Y mañana nos iremos a limpiar Un río de por aquí Que aún he visto que está un poco verde ¿Vale? Hostia, un coco, tú Lo llevaré para allá Dios, cuánto tiempo, tío Sin venir aquí Vale, a ver Voy a colocar aquí esto 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 Y esto ¿Vale? Lo he dejado ahí Básicamente para pillar agua De aquí Y purificarla Y llevarme la mañana Esto de hecho Voy a derramarlo Vamos a llenarlo todo Y lo pondremos aquí Así mañana tendremos agüita Lista Vale Y aquí aún le queda Hostia, aún le queda 60, tú Pues voy a tener que derramar esto Vale Esto Claro Es poquito, tío Bueno, 40 Bueno, de momento así Ya está Venga, me voy a dormir De hecho, me voy a dormir aquí, tío Me voy a dormir aquí Ey, espérate ¿Y esto? No, no es nada Vale Pues venga A descansar Tendría que guardar partida Que aún no lo he hecho Pero bueno Lo guardaremos mañana No sé si teníamos huesos Por aquí Si no Mirad que os digo Vamos a pillarlos ya Para hacernos una sopita De huesos Porque probablemente Pillemos fiebre ¿Vale? Mala tía Joder Voy lentísimo A ver Bueno, mira Sí, aquí tenía huesos De hecho Voy a dejar estos Y me voy a hacer una sopa allí ¿Vale? Estas son latas Vamos a guardar Vamos a guardar por aquí Y vamos a dejar la sopa preparadita Ahí ¿Vale? Vamos a dejar la sopa preparadita aquí Por cierto Acabo de ver esto De reojo Venga Nos hacemos esto Vamos a hacernos tres Y dejaremos preparadas La sopa de huesos No sé si realmente Hice otro campamento por ahí No, no creo No, no, no Eh Venga Vamos a hacerla allí Y luego nos vamos a limpiar el río Bueno Estoy acabando de De hacerme esta carne aquí ¿Vale? Tengo tres sopas de huesos aquí preparadas Y nos vamos para arriba ¿Vale? De hecho voy a comerme esto Ya que lo tengo Eh ¿Dónde está la ración? La ración esa de comida, tío No está Esta no la La del Bueno, bueno Me lo como, tío Ya está Me la Me la zampé Hostia, no No lo recordaba tú A ver El río que he visto al venir aquí Verde Creo que es este de aquí ¿Vale? Bueno, sé el que pasa por la aldea Pero La parte norte Está verde aún Por lo tanto Vamos a seguir El río ¿Vale? Y cuando estemos en la zona aquella Nos montaremos un campamento Para Para guardar antes Por si acaso ¿Sabéis? Un momento Esto ¿Qué coño? Este es el niño Es el niño que traje de la otra aldea, ¿no? Flipa, tío Vale, estoy viendo ahí Todos los residuos Tenemos que bajar, tío A ver Vamos a hacer una cosa Su puta madre, macho Hostia, no lo he escuchado Lo he visto esta vez Bueno, lo he escuchado de lejos, tío Pero muy No como lo otro que se sonaba muchísimo Pero es que lo he visto ahí Mirándome fijamente, tío Anda que no acojona ni nada, tú A ver Tenemos que bajar Porque aquí Pero lo que quería ver es Si la parte de arriba No, la parte de arriba está limpia, ¿no? La parte de arriba está limpia Eso parece Eso parece No habrá ninguna piedra por aquí A ver, aquí había un gancho Es cierto A ver, ¿dónde estoy? 42, 25 42, 25 Ah, vale Coño No, ¿esta cueva? No Aquí es donde está el gancho, tío No Sí Pero de aquí A ver A ver ¿Puedo? Ah, no puedo Vale Aquí se accede No sé dónde se accede Aquí 42, 25 Ah, sí Aquí se accedía En el modo historia Lambda, creo Que se llamaba Pero ahora no puedo Bueno, no No se puede Vale Vale, vale, vale Pues nada Eh Toca Limpiar esa parte del río Y creo que ya estará, ¿no? Lo primero que todo Lo que tenemos que hacer Va a ser Yo por si acaso salto Hacernos un refugio Antes Como he dicho Para Guardar partida ¿Vale? Pero bueno Primero quiero bajar A ver si Llegamos a pie de río Bueno Gente Últimas palmeritas ¿Vale? Lo he hecho Al final Al otro lado ¿Vale? ¿Cuántas me faltan, tío? Eh Me faltan dos Lo he hecho al otro lado Porque allí no había No había lugares para talar ¿Vale? En la otra zona Hay un montón de árboles Pero no puedo talar ninguno ¿Vale? Entonces Eh A ver si puedo Ahí está No voy a poner ni fuego esta vez Porque tenemos la aldea al lado Me parece una chorrada hacerlo Pero ya tenemos esto guardado ¿Vale? Vamos allá Tenemos que Pasar al otro lado Menuda vuelta Yo me he pegado antes ¿Sabes? A ver, loco Sube Al tronco ¡Al tronco! Madre mía Este tío es tonto tú Vale Venga Y ahora Nos vamos rectos para allá A ver si lo encontramos Que esto está aquí abajo ¿No? Sí Efectivir wonder A ver Venga Otra vez A ver Mi niño ¿Qué te has hecho ahora? Joder tú Bueno Ay Dios mío A Jake tío Ese es mi preciosito preferido A ver Estoy Tengo un montón de suciedad No sé el por qué Vamos a ir pillando todo esto Realmente no sé cuánto queda Para limpiar esto Pero no creo que mucho La verdad Hay que pasar al otro lado Vamos a mirar primero Toda esta zona Porque me ha parecido ver antes Por aquí en el suelo Pero a lo mejor era más para allá Sí Vale Ahí hay otro Otro envase Hay dos más Este y este Estos dos A ver Y el de allí Que no lo he visto antes Vamos a intentar no tocar el agua Si no Por mala suerte tío Pero es que es difícil No tocar el agua aquí Bueno a ver Podemos impulsarnos Vale perfecto Pues ya está Faltaría Este Perfecto Let's go Vamos a buscar más cosas Más ramas Vale No sé si necesito troncos grandes Creo que sí Que necesitaba cuatro Así que tocará hacer bastantes viajes Bueno dos viajes Para ser exactos Vale Porque Como os he dicho En aquella zona no hay nada Joder tío A ver loco Es que es que de verdad Me saco de quicio esto tío ¿Por qué no salta? Joder A ver Es que ves No salta tío ¿Veis? En esta zona No hay nada tío Para cortar Todas estas palmeras Son de adorno Vale O sea que Son así de majos Me ponen la hoguera aquí En un sitio Donde no puedo talar nada Vale ¿Veis? Me quería sonar Ah no Me falta uno Bueno Esto no es nada Esto no es nada Vale Lo tenemos Vamos allá Perfecto Chimenea Has creado Let's go Teníamos esto Bueno de hecho Podríamos gastar esto Ya que estamos Vamos a usar esto De aquí tío Que aún tenemos energía Y en principio No sé si los ríos están Agua purificada Ganando 25 de confianza Ah no Es verdad Que daba otro Otra zona creo Si Quedaba Para ser exactos Si pasamos por aquí Creo que esto estaba También contaminado Menos esto Esto es la zona del cártel Esto estaba contaminado Y este laguito De aquí también Por lo tanto Tocará hacerlo Vale Tocará hacerlo Estoy muy Muy sucio Tío Pero bueno Es lo que hay Tío Vamos a guardar Partida Y nos iremos Para allá La zona del cártel Se podía dormir Hice algo Para dormir Pero creo que Tocará ir allí A saco Gente Hay que ir a saco A ver Estamos 15-40 15-40 ¿Cómo? Ah no 15-40 Esto es la puta hora Tío ¿Qué coño digo? 44-25 Vale Pues necesitamos ir Al oeste Noroeste 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 Para allí Vale ¿Veis lo verde? Ahí está Ahí está lo verde Lo que no sé Es dónde está La fuente de suciedad A ver Tal vez por aquí No lo sé No lo sé ¿Esto está limpio? No lo sé No Esto se considera sucio Vale Pues tiene pinta De que es más por aquí Pero no sé dónde Vale Habrá que saltar allí Jake Madre mía ¿Dónde está eso, loco? Madre mía Bueno Vale No No Ya seguiremos ¿Dónde es esto? 48-26 48-26 Vale Hay que Hay que ir hacia el oeste Tío Bueno Ya estamos yendo De hecho Vale Pues aquí Volvemos al cártel De nuevo Vale Volvemos al cártel ¿Cómo estamos de comida? Uf Estamos un poco así Pero bueno Realmente No me preocupa mucho ¿Teníamos un fuego? No No teníamos nada aquí A ver ¿Qué tenemos? Ah Tenemos la carne Cierto Es Mira ¿Sabéis qué? Voy a comerme esa carne Bueno A comérmelo No me ha dado Vale Perfecto No me ha dado Problema de parásitos Y vamos a A ver A limpiarnos aquí Que este Esto estaba limpio ¿No? Sucia Vale Bueno Está sucio Pero me sirve Para limpiarme Vale Aunque sí que no llueve Hoy nada Hay días que llueve Vamos Un montón Y hay días que no llueve nada No llueve nada Vale Pues nada Llegamos aquí No sé si montarme un fuego Porque viendo que no llueve ni nada Eh Tal vez podríamos montarnos un fuego aquí A la intempera Ah mira Estaba yo construido una estructura No tío Ostias A ver loco Siempre me pasa igual Estaba intentando hacerme una estructura aquí tío Para el fuego Pero yo creo que Voy a hacérmela en un momento Y voy a cocinar esa carne tío A ver un momento Esto Va me falta madera ahora tío Y como para encontrarla ¿Sabes? Vamos a ver Vamos a poner todo esto Y esto antes de que se me joda Vamos a hacerlo Venga Let's go Vamos a hacer esto Vamos a usar No Vamos a usar esto Cabrón para el fuego No tío Que quiero esto Justo Y Venga Let's go Vale Espero que no llueva Mientras tanto Sería de muy mala suerte Vamos a colocar aquí esto Y aquí esto Que se vaya haciendo Y luego aquí teníamos Caparazones Míralos Agua potable A ver Esto como está potable De ver Me faltarían carbohidratos Pero bueno Aquí Cinco de hidratación Solo ¿Qué dices loco? Pero que mierda es esta Pues muy bien Bueno Pues nada Iremos a buscar agua Aquí en Aquí abajo Vale Vamos a ver Vamos a buscar Esto Y lo pondremos En el fuego Vale A ver Estoy yendo a buscar agua Aquí Vamos a ver Si podemos No podemos ¿Qué me dices tú? Ah Vale Rellenamos esto 100% De agua Y Me voy a hacer Me la voy a purificar ¿Vale? Ahora hay que aprovechar Que no llueve Porque Si tío Que estoy un poco jodido De bebida Y de carbohidratos Los carbohidratos No me preocupa Pero la bebida si Vale Ahora será que no ha llovido En todo el día Me lloveré ahora También me podría Podría ser posible esto Pero parece ser que no Venga Vamos a beber un poco Perfecto 25 Vale Bien Vamos a Acabar de poner esto aquí Y vamos a poner la otra Vale Vamos a ponerla aquí también Y venga A hacer agua Y así ya la tendremos Bueno Nos faltan un poco carbohidratos A ver si encontramos Los platanitos Vale O plátanos o cocos O algo así Porque macho Hace siglos que no veo Ninguno Vale A ver un momento Por ahí he visto frutos No será mucho Pero algo será A ver Súbete Aquí están Vamos a comer esto Que quieras o no Pues algo da 6 3 por 6 18 carbohidratos Vale Y ahora vamos de nuevo A seguir esto A ver si Si encontramos El origen Tío De la porquería Vale Ya con esto Y luego la balsa Esta que hay aquí dentro Yo creo que No sé Si no me he dejado nada Creo que tendremos Todos los ríos hechos Vale Ya veo Creo el origen Creo que está para allá ¿Veis eso de ahí? Creo que está allí Vamos a ver Hostias Lo que pasa es que aquí Sopas de huesos No tengo Pero bueno Da igual Si no Por mala suerte Vale Pero es aquí ¿No? Esto Mira Acabo de verlo Hostia Tu va a pasar al otro lado Primero vamos a mirar Si de esta parte Hay algo Que no Estará todo de la otra Vale Vamos a mirar por aquí Mira Aquí tenemos esto Fuera A ver si podemos pasar Al otro lado Por aquí Si Y ahí Ahora acabo de ver Otra cosa Pero bueno Ya lo haremos Joder Con la mosquita Del demonio Mira ahí Ahí ¿Veis? Dios Fuera Coño Vale Ahora solo nos queda aquello Solo nos queda aquello Perfecto Vale Nice Vale Me faltan ramas Como siempre Y aquí no habrá patalar ¿A que no? Claro Son así Ah no Si si Son así de listos Igualmente Perfecto Lo tenemos Lo tenemos Venga let's go Y venga A saco Paco Faltaría solo la Balsa esta Que hay ahí Y creo que ya estará todo Vamos a ver Vamos Y creo que ahí Tenía algo para guardar Ahora que lo pienso Muy bien Muy bien Pero que muy bien Muy bien Pues nada Vámonos dirección Hacia allí No Hacia allí Tenemos que ir Dirección Norte Aproximadamente Nor Noroeste Vale Y de allí Nos encargaremos De Creo que la última Parte De limpieza De ríos Y aguas Vale Vale es esto Lo veis Vaya zona Creo que aquí Voy a hacerme un sitio También para guardar Creo que aquí Si que también Me voy a tener que hacer Un sitio para guardar Porque aquí Seguro que me mancho Los pies Bueno igualmente Da igual A ver Buah De hecho yo te Yo recuerdo haber hecho Algo tío Aquí Recuerdo haber construido Algo O era en otro momento Tío Mira aquí tenemos esto Vamos a empezar a limpiarlo Mira una tortuga Vamos a empezar a limpiar esto Yo creo que me hice Una cama Por aquí encima Ahora que lo pienso No sé por qué O a lo mejor En otra temporada No lo sé A ver Limpia esto Buah Aquel de ahí Fliparemos Aquel de ahí Si que voy a tener que Cazar y hacerme una sopa Hostia Hay una piedra en medio Una piedra de estas De Hostias Vale Me queda aquel Vale Pues Tocará cazar Pero claro A ver Donde estoy La otra sería Irnos a la aldea Directamente Con fiebre Podríamos irnos A la aldea Y beber la sopa ¿No? ¿Qué os parece? Tenemos que estar muy bien De hecho voy a Voy a comer esto Voy a comer Voy a A beber esto Vale Solo un poco de carbohidratos Que creo que me voy a ¿Sabéis qué? Voy a comerme esto Tío Ya está tío Subimos un poco esto Y Hostia Me ha aparecido Escuchar Un gato Vale A ver No hay ninguna manera De evitar esto ¿No? Claro El problema De esto El problema De esto Acabo de hacer una estupidez Buah tío No 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 Acabo de hacer una estupidez No 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 Es que No 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 Es que Me ha entrado como Claro Si tengo que encender La hoguera y todo Bueno a ver Podemos venir luego Buah tío Va pues nada tío Es lo que hay Venga Abajo Muy bien Vale Se nos ha puesto la hoguera A ver si tenemos suerte Y puedo saltar ahí Todo y que no creo Lo he dicho Que no creía yo esto Pero bueno Mira que te pones una leyenda Vale Venga A mojarse amigo Ya está No ha pasado nada Tengo un De un corazón roto Vale Vamos a ver Si podemos hacerlo tío Es que joder tío Aquí además No hay nada de madera O sea de la que quiero yo Venga Último tronco Venga Jake Que tú puedes Vamos Vamos A Usar esto Nido mismo Venga 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 Amigo Que ya lo tienes Venga 25 Muy bien Bueno no me ha saldo ningún logro Vale Vámonos a la aldea Ya Estamos En No sé en qué En qué punto estoy A ver loco 51 23 51 23 Tenemos que irnos Dirección oeste Dirección este Tengo un problema Tengo un problema Con los puntos cardinales Vale Vámonos para allá Recto Lo sé amigo Lo sé Pero a ver Necesito A ver Es que no sé Donde estoy tío 50 24 50 24 Vale Necesito ir A la izquierda Bordear esta roca Va Me voy a caer Pero no me importa Tengo bastantes huesos Es que la sé tío La fiebre es una mierda Tío La fiebre es un asco Tío De verdad Vale Y esta es la aldea Esa Espérate Vamos Estoy en la aldea ¿No? No llego Ni de coña Pues esto sigue verde Tío Debe haber otra fuente Debe haber otra fuente Que va tío Ni llego Me voy a desplomar ya Tengo una aguja hecha Vale O sea que al menos Bueno a ver Tengo más huesos En Es que El tema de la fiebre Adiós El tema de la fiebre Es un asco tío De verdad Es de lo Es de lo peor que hay tío Es de lo peor que hay Tienes que tener la sopa cerca tío Vale Tengo la cordura a la mitad Mucho ojo Madre mía Como estoy tú Otro gusano aquí A ver tío ¿Dónde coño están las anguijuelas? Vale a ver Estamos en la aldea Pero estamos muy jodidos Vamos a vernos esto Vale bien ¿Nos hemos quitado la fiebre? Si Ahora toca lo segundo Que es Quitarnos los dos gusanos O tres No se cuantos tenemos Esto aquí Y esto Venga Aplícatelo Vale y ahora Quedará hacer Otra aguja de hueso Para los otros Vamos a lavarnos Bueno no Esto no es importante ahora Venga loco Dios Madre mía tú Bueno al menos Hemos bebido Madre mía La sed Joder A ver Vamos a pillar Esto Fabricar Ehhh ¿Cómo era esto? A recolectar Coño es verdad Vale Y ahora Aquí Otra vez Lo menos mal que tenía Yo vendas tú aquí Joder Esto Perfecto ¿Dónde más tengo gusanos? A ver ¿Tengo gusanos? No tengo sanguijuelas Vale ya está Perfecto Ahora voy a limpiarme Joder tío Jake Ya veis Lo que os jode La jodida fiebre tío A ver La fiebre es jodida Vale pero Ostias Aquí lo es mucho Venga Tranquilo Que tienes agua ahí Hombre Pero primero Quiero que te laves Que si no Solo me faltaría Esto con parásitos Vale Bien Y ahora Simplemente Me ha picado un Es que esto es un mosquito Me ha picado un mosquito Tío la madre que lo parió A ver A ver Deja hacerle notas Vale Venga Antes de que Me desmaye otra vez Bueno no Ahora Aún puedo Porque la fiebre Porque tengo fiebre Que es esto Porque vuelvo a tener fiebre No entiendo una mierda tío Sinceramente Porque me ha pillado fiebre de nuevo Madre mía tío Que me estás container Loco Hay ciertas cosas Que no comprendo tío De verdad Y esto que Ah Que se ha infectado No me he puesto Pero que dices Se me ha infectado Se me ha infectado Tú Boa Otro gusano Tío Estamos loquísimos Tío Boa Estoy por cargar A ver Coge esto Coño Claro Me he puesto una venda Que no Que no tío Claro Me he puesto una venda Que no La de osta No hace nada tío Por eso me ha vuelto la fiebre Porque se me ha infectado la herida tío Boa pues no tengo nada eh No tengo nada tío Me estoy volviendo Me estoy poniendo muy nervioso Con el tema del mosquito aquí eh No lo sé Es que esto se me ha infectado Dios que mala pinta Claro es que Para eso está Claro es que no Esto no me sirve de nada tío Es que la osta Me parece que es para El veneno A ver Hierba desconocida ¿Veis? Antitoxinas tío Esto nos Antibiótico Y ahora no tengo Miel ni Ni nada tío Hostia Se va a infectar tío Se va a infectar Nada voy a probar de dormir Todo y que voy a palmarla probablemente Va es ¿Veis? Ya me he vuelto la fiebre otra vez Nada, nada, nada No lo veo eh No lo veo No lo veo A ver Tengo Es que creo que tengo vendajes de miel En el puerto ese Que tenía Espera un momento En el puerto ese de arriba Creo que teníamos vendajes Ahora vamos a beber un poco No tengo agua aquí Vale Dame esto Joder tío Como se me han torcido las cosas Tiene un segundo Nada, nada Estoy jodidísimo tío Voy a intentar llegar aquí No voy a guardar nada Voy a intentar llegar aquí Estoy que no va a ser nada fácil Porque el pavo tío A ver Joder Ahora tengo esto Y es que claro Esto no sirve de nada Esto se va a infectar de nuevo Hasta que no me lo Me lo vuelva a vendar Ni nada En fin Vale Acabo de beber un poco de agua De aquí Vale Voy a intentar llegar allí Tenemos que ir dirección noroeste Vale O sea tenemos que Intentar llegar Como podamos Espérate Aquí teníamos una recompensa O algo de comer Si Vamos a comernoslo Y aquí ahora eso no Pues ya salgo Pero hay que curar esas Esas heridas tío Hay que Hay que Cógelo Hay que curarlas Porque si no se me infectaran Es raro que no me haya vuelto La fiebre de nuevo Pero esto está bien hecho En el sentido de que Bueno Va y viene la fiebre ¿No? Y De repente tienes De repente no Sube Viene Tal Esto está guay tío No me había pasado nunca Bueno creo que no me había pasado nunca Lo de que se me infectaron A herida Pero claro Es que de entrada Me he quedado súper rayado Digo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me vuelve la fiebre? Y es que claro Me he puesto un vendaje Que no serve Ey espérate Y esto es mío Voy a hacer un guardado Voy a hacer un guardado Abajo del todo Y esto de aquí Tío ¿Cuándo lo hice? ¿Esto? ¿Dónde estoy? 48, 21 Ah amigo Hostia Estoy aquí Vale, vale, vale Es verdad Que lo hice yo Cuando estaba limpiando ese río Vale Pues entonces Vamos en una buena dirección Bueno no vamos mal gente Lo hemos salvado bastante Lo que pasa es que ahora Me tengo que vendar esto Porque esto se pondrá feísimo Bueno realmente No pasa de ahí creo No es que te tengan que amputar la pierna ¿Te imaginas tío? Para ser realista Debería ser así Pero hombre Entonces se acaba el juego Mejor que te maten Vale A ver Creo que me he desviado un poco 52, 23 Sí Un poquito bastante A ver tengo que ir dirección norte Hacia allí Vale Es verdad que la vida va bajando Si os fijáis La salud está a la mitad Vale Supongo que cuando llega abajo del todo Porque esto veis que hay la flecha roja Que va bajando Cuando llega abajo del todo Palmas Directamente Y en realidad está bien Porque una infección Que no está curada Si el cuerpo solo no puede Al final Acaba siendo una desgracia Ya veo el puerto Vamos a ver si hay vendas de miel Por aquí Y yo dejé aquí un montón de cosas A ver Mira Aquí hay una Y ahí hay otra Oh grande Pero necesito tres Necesito tres Tú Tócate los huevos Bueno Vamos a ver Ponemos esto Ahora que voy a encontrar otro Otra colmena Dios Vaya como se ha desencadenado todo Tú Me mojo Me pillo fiebre Dios Mirad lo ennegrecido que está alrededor Dios Que Me pilla fiebre Me caigo Me pillan gusanos Me ensucio Me infecto Vaya Te la macho Vale Me faltaría otra Pero no tengo El de ceniza A ver un momento El de ceniza Porque tengo ceniza Realmente Sirve para esto también Creo que el de ceniza funcionaba Creo que el de ceniza funcionaba Voy a guardar aquí abajo Y voy a Voy a hacerme uno de ceniza Mendeja de hosta Vamos a pillar esto Y fabricamos esto Con esto A ver si con esto funciona Vale Vamos a ver Pero bueno Vale Se ha quitado la infección A ver Quita Y ahora Vamos a colocarnos Eh Menos mal Que tenía todo esto Yo aquí A ver Madre mía No ves el puto gusano Por culo que da Ahora tienes que ponerte la normal Vale Y abajo Probablemente Aquí Esto está Vale Esto ya está Perfecto Nos ponemos esto Y ahora ya no está infectado Vale Y ahora faltaría la pierna Creo que la pierna Teníamos ¿No? Una ¿O no? Sí Esta está infectada Me la vamos a colocar Ah no puedo La ceniza no puedo Joder En serio loco Pues habrá que buscar un panal Voy a llevarme Un par de estas Y a ver si encontramos Un panal de abejas Tío Y la ceniza Entonces Para caer Para el veneno Hostias Venga ya Ven aquí Cuidado Ven aquí Payaso Ven aquí Hombre Desgraciado Muérate Hombre Joder No veas tú El hombre A ver Mis flechas Mis flechas Campeón Joder loco A ver Una Dos Tres Cuatro Gracias Uff Vale No encuentro ningún panal de abejas Ninguno Y he encontrado un montón siempre Y ahora no Pero bueno Un clásico Ni panal de abejas Ni un animal muerto Porque se ve que también podéis pillar gusanos del animal Y poneroslo en la herida Eso sí Reduce notablemente la cordura ¿Vale? Eso sí que lo he notado Esto que se escucha aquí Heces No No quiero heces Me he encontrado Todas esas mosquitas que se escuchan Pueden ser heces O pueden ser un animal muerto Y siempre me he encontrado heces Y las heces Obviamente Solo me ha dado fiebre esto tío Tócate los huevos Tócate los huevos tío De verdad Mira donde estoy tú Esto está limpio también Vale pues nada Aquí pasaremos la noche Bueno la noche Iba a decir Vamos a A dormir ¿Vale? Porque claro Obviamente Lo que pasa es que no tengo No tengo agua tío Me voy a deshidratar otra vez Vale Bueno Ya hemos pasado la fiebre Hostia Es agua tú Mira que bien Mira que bien No voy a guardar eh Porque ando Ya empiezo a estar jodido ¿Vale? No encuentro nada de No encuentro nada de De Para curarme la herida tío Es que esto es demencial macho O sea mira que he encontrado Panales de abejas Eh Animales muertos Con gusanos Y ahora nada tío Esto es para flipar tío Es que es tan descarado Tan descarado Que es que hasta da miedo tío Vale acabo de leer gente Que lo que es No me deja Joder que pesado Eh No me deja usar la de ceniza Porque la de ceniza Solo la puedes La puedes usar Para las laceraciones Infectadas ¿Vale? Bueno Infectadas o no infectadas Laceraciones No puedes usar otro Para los gusanos No puedo usar aquella Necesito O la de miel O los gusanos Y no tengo ni una cosa Ni la otra tú Así que Estamos listos tío Estamos muy listos Estamos listísimos A ver si tengo suerte tío Encuentro algo de 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 algo de esto tío Porque es que macho Esto que Aquí hay No aquí no hay nada Necesito gusanos tío Aunque me baje la cordura Me da igual Por cierto Ahora que lo pienso Si no encuentro gusanos Podemos volver a la aldea Que ahí yo dejé carne Y la carne esa Hace unos cuantos días Yo que la dejé Por lo tanto Estará podrida Y con la carne podrida Puedo pillar gusanos Vamos a irnos Vamos a irnos Estoy en 51-22 51-22 Vamos a tener que ir al sureste Sureste Para allá Vale Intentaremos ir allí Si no encuentro nada de miel antes Y haremos esto Lo de los gusanos tío Porque si no Eso si La cordura bajará mucho Pero Bueno No pasa nada Vale Estaremos ahí en la tribu Al lado del fuego Mira este coco me lo voy a pillar Este coco me lo voy a pillar Vamos a beberlo Y vamos a comerlo Venga come Y pilla Vale No vamos mal tampoco De stats Vale Pero podríamos ir mejor Si por supuesto Vale Lo que me faltaba ya O sea Lo que me faltaba Sabes Lo que me puto faltaba ya Ya está Lo que me faltaba ya Lo que me faltaba Venga Let's go No se como coño Tenía el de ceniza encima Joder Perfecto ¿Esto sirve? ¿Sirve o no sirve? Yo que sé Si sirve o no sirve Vaya Vaya despropósito de día De verdad Hostias tú Herida infectada ¿Esto es laceración? Esto es laceración Vale Vale Pues entonces creo que ya lo hemos hecho bien Faltará saberlo Faltará averiguarlo Pero Esto ya es la gota que colmaba el vaso Tío Esto ya es lo último Tío Nah Estoy muerto Tío Estoy muertísimo Tío Bueno Lástima tío Lo estábamos a punto de salvar Lo estábamos a punto de salvar Y no ha sido posible Bueno a ver Realmente Hemos guardado antes De que nos viniera El jaguar este O el payaso Del gato De los demonios Pero A ver Y me duermo Tío Claro Y ya vuelvo a estar infectado A ver Nah tío Pues entonces Ah que aquí también tenía Ah Vale El de aquí se me ha curado Entonces lo he hecho bien Pero lo que pasa es que el hijo de puta Buah Que mala pinta tú Que mala pinta Casi mejor matarme eh gente Ahora si tío Es que no me jodas Esto ya es el sumum tío Esto ya es el sumum Bueno gente He cargado partida Vale He cargado partida Aquí es justo donde Estábamos en la zona del puerto Y tal Vamos a ver si ahora con suerte Nos encontramos un paral de abejas Y nos hacemos una de esto Y nos lo curamos ya una vez por todas Pero vaya despropósito tú Vaya despropósito Y si no pues Iremos tirando otra vez Para la aldea Que es donde yo quiero ir A buscar los gusanos Pero aquí el gatito Ha decidido matarme antes Eh Escucho un paral de abejas ¿Dónde? Lo escucho eh A ver si estará aquí abajo No sé No sé A lo mejor está más para allá Míralo Sabía yo que aquí estaría Estos árboles se suelen poner Vale Listo A veces cuando cargas partida Pues aparecen Suelen aparecer Vale Dámelo Dame la flecha Y dame esto Gracias Gracias a Dios Vale espérate No cantemos victoria Hay que volver a la zona del puerto Hay que volver a la zona del puerto Y Pillar una venda normal Porque luego Cuando se termina el efecto De la miel Se queda la herida Abierta ¿Vale? Entonces tienes que vendártela De nuevo Vale A ver Vamos a ver Ponte esto A ver Esto era Aquí ¿no? Vale A ver Espérate Voy a tener que fabricar esto Primero ¿no? Digo yo Venga Vendaje de miel Muy bien Y ahora Sí que sí Venga Ponte esto Ponte esto Aquí Y hemos ganado Si no fuera Por el pum El Jaguar ¿Vale? Si no hubiera sido por este Hubiéramos Salvado el personaje ¿Vale? Considero que Que nos ha vencido Porque Es que además Es que no he escuchado nada esta vez Tío Me ha parecido de la nada Tío Me ha parecido de la nada Uff Gente Vamos a dejarlo aquí ¿Vale? Porque ha sido un día intensísimo Ya tenemos esto curado ¿Vale? Aún está Aún no Pero a ver un momento Dejarme ver Vale Esto cuando se termine Habrá que poner la venda normal Pues ha sido un día intensísimo Pero bueno Hemos hecho también trabajo ¿Vale? Hemos limpiado ríos Nos falta uno Me parece Nos falta Esta parte No sé cuál era Creo que era esta zona Aún estaba como Como verde ¿Vale? Entonces solamente quedará esto Porque todo esto está limpio ya A no ser que esta parte Se pueda acceder luego Pero no lo creo ¿Vale? Entonces no nos faltaría eso Hemos ido aquí Que había un tío Un chaval ¿Vale? Como dice aquí Había un chaval Que nos Mira ya Vale Vale Menos mal Venda 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 Hasta que No le entreguemos Un símbolo de confianza ¿Vale? Que yo interpreto yo Que este símbolo de confianza Nos lo va a dar el viejo ¿Vale? De la aldea Una vez hagamos todos los recados Que tengamos que hacer Porque machos somos el chico De los recados ¿Vale? Básicamente A ver Hemos descubierto piedras también Tenemos 500 Nos pide 800 Yo creo que La clave El próximo día Será Acabar de hacer el río ¿Vale? Acabar de hacer el río Y Ponerse con las piedras Y resolver los acertijos ¿Vale? Y así Ya Podremos subir más La confianza Y así poder saber Dónde están los Yabahuaca ¿Vale? Así que bueno gente De momento lo dejo por aquí Un día Épico A todos los niveles Tanto a nivel de hacer cosas Como de Sobrevivir Hoy ha sido más Supervivencia que nunca Supervivencia Increíble ¿Vale? Porque hemos Nos hemos triple infectado Cuádruple infectado ¿Vale? Nos hemos Todo ha empezado por fiebre Por contacto con el agua Nos hemos desplomado Hemos tenido que quitarnos Los gusanos Luego se nos han infectado Las heridas Porque no me he aplicado Bien las vendas Épico Claro Esto Venga Caerte otra vez Más gusanos Suciedad No podía Porque No podía comer Porque estaba sucio Bueno Ha sido un despropósito Completamente Y luego ya Para el final Pues Nos ha venido un félido Y ya nos ha matado del todo ¿Vale? Nos ha rematado Casi mejor Pero bueno ¿Podríamos haber salido con ello? Sí Porque realmente La vida Si te lo curas No baja Lo que pasa es que Se queda ahí ¿Vale? No sé Veo que tampoco sube ahora Supongo que es a base De ir comiendo y tal Ando un poco jodido Las cosas como son Ando un poco jodido Bueno no No voy mal Tampoco No voy mal No vamos a hacer un drama Pero bueno Menos mal que tenía aquí vendas ¿Vale? Tenía vendas aquí de miel Que bueno Quieras o no Pues nos ha ayudado Mira ya está subiendo Y Menos mal que las tenía aquí ¿Vale? Por eso lo importante que es Ir guardando cosillas Y hacerlas siempre que podáis ¿Vale? Porque siempre Puede ser El final En cualquier momento Así que bueno Gente Muchísimas gracias a todos Por estar un día más En Green Hell Muchísimas Muchísimas gracias Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Un rato divertido Un rato agradable Aquí conmigo Y por supuesto Si queréis más Os invito a continuar Aquí en la selva amazónica En próximos días Aquí en el canal Muchísimas como siempre Gracias por estar Al otro lado de la pantalla Y lo que os digo Si os ha gustado Hasta el vídeo Dadle un bonicazo Compartidlo con quien queráis Y nos vemos de nuevo Con el canal Saludos Y hasta la próxima Chao Chau